¡Ya estamos en las famosas redes! Y bueno, Fernanda Castillo paraliza las redes sociales con una fotografía donde se ve bella y sensual. Exactamente, pero mucha gente pensó que no traía ropa, Anita. Lo que pasa es que son estos bikinis color carne, entonces parecía que estaba desnuda. Es que varias, como la que mostramos ayer, sí andan posando toples, como Angélico Boyer. Sí, pero aquí su mejor amiga Fernanda sí traía su bikini, pero se confundía con su piel y a lo lejos pensaban que estaba sin nada. Guapa y buena actriz. Exactamente. Vámonos con Rosy Sánchez Azuara, que mira, recordaba su hija con este tierno video y este famoso filtro de las mascotitas, ¿eh? ¿Qué tal? Pues es que mira, la pérdida de un hijo es irreparable, nunca la va a poder olvidar, pero pues me da gusto que poco a poco vaya avanzando. Es las maneras que tiene cada quien de ir sacando este dolor y aprendiendo a vivir con él. Exactamente, él mandó un mensajito y decía que en este Día de Reyes la recuerda más que nunca y sabe que ella está descansando y sobre todo que está en paz. Besos a Rosy Sánchez Azuara. Besos y ahora los apretamos. Salma Hayek, más guapa que nunca, la han criticado, pero ¿qué tal? Ella ahí se puso a bailar para otra premiación, porque acuérdense que empezaron con los Golden Globes, los Basta, y de ahí vamos hacia el camino, hacia el Oscar. Exactamente, pero tanto decía en el que criticaron su escote en la entrega de los Globos de Oro, y ahora no enseñó nada. Iba tapadita de pies a cabeza, manga larga. Fíjate que se ve más guapa así desde mi punto de vista. No, Anita, el escote es el escote. Eso, que ni que ella tiene como resolver ese asunto. Exactamente, vamos a tomar esa escote que ella sigue de vacaciones y ahora anda en Dubái, ¿eh? Mira, aproximó esta foto con este camello, y bueno, ella se ve feliz. Ay, pues sí, pero luego esas vacaciones están muy cerca de por allá los conflictos, ¿no? Aparte a mí me gustan esas fotos donde los animales están ahí con el hocico tapado para no agredir, y ya sabes que pasan videos de cómo los tratan y todo. Ay, ojalá. Pero bueno, ojalá se esté divirtiendo, ¿verdad? Oigan, y Frida Sofía, y mi tapleito en redes sociales está muy divertida, véala. Exactamente, aparte son de esta aplicación famosa que se llama TikTok. TikTok. Y ahí estaba armando como un pleito entre dos mujeres en Estados Unidos, donde hubo hasta bolsazo y todo, mira. Ándale, que es mía, que no, que es tuya, que no, yo la gané, yo la... Cuando las compras, ¿verdad? Se ponen locas. Exactamente, exactamente. Así que felicidades a Frida Sofía, y además canta muy lindo. Exactamente, mejor verla así que anda echando pleito, ¿verdad? Eso nos gusta más. Estas fueron las famosas... Las famosas... Ahora es así.